De la Academia a la Bicolor, la selección peruana sub-20 viene trabajando, bajo las órdenes de Gustavo Roberano, en los llamados microciclos en la Videna. Por ello presentó una nueva lista de convocados, entre los que destaca un nombre en particular. Ese nombre es Catriel Cabellos. Pero ¿quién es esta joven promesa nacional? Cabellos pertenece actualmente a Racing Club de Avellaneda, aunque no ha jugado en la primera división de Argentina, sino en la quinta división de dicho país. Además, alguna vez ha sido convocado a la reserva de la Academia. El guacho, como lo conocen, es un volante mixto que también puede hacer la labor de lateral. Es precisamente esa polifuncionalidad que lo convierte en un jugador atractivo para cualquier entrenador. Eso sin contar que pisa frecuentemente el arco rival y tiene gol. Por supuesto, aunque su presencia en la sub-20 será una novedad, esta no será la primera vez que Cabellos se vista con la camiseta de la selección peruana, pues fue parte del plantel sub-15 que tuvo como cabeza de grupo al técnico Edgar Teixeira. Se espera que en los próximos días, tanto el guacho como el resto de jugadores se reúnan en la videna, pues este tercer microciclo empezará el 27 de abril y se extenderá hasta el 13 de mayo próximo. De todos los partidos amistosos se sacan conclusiones importantes, sean positivas o negativas. Para lo que vamos a hacer de aquí en más, para corregir, para reafirmar cosas, para ver cualidades individuales o aspectos colectivos, lo que más queremos es tener la mayor cantidad de partidos posibles, señaló Roberano a la prensa de la Federación Peruana de Fútbol. Catriel Cabellos nació en Buenos Aires, Argentina, un 18 de agosto del 2004 de padre peruano y madre argentina. El volante siempre expresa su deseo de defender la cazaquilla nacional. Bueno muchachos, antes de irnos, suscribanse al canal, denle like al video y bueno, síganos en nuestro Instagram, el Día de los Deportes, ahí publicamos todas las noticias del día y bueno, cuídense, chao, hasta luego. Chau.